El dramaturgo Rafael Álvarez el Brujo recibió este martes el premio Lorenzo Luz Uriaga en el claustro del Museo de Almagro, un acto organizado por la Federación Española de Servicios Públicos UGT. Dentro del marco del Festival Internacional de Teatro Clásico de la localidad, este reconocimiento ha alcanzado una importancia más que considerable. De esta manera, el Brujo se suma al prestigioso elenco de artistas que han recibido este galardón, como Miguel Narros, Pilar Bardem, Concha Velasco o José Sacristán, entre muchos otros. El artista nacido en Lucena se mostró abrumado por todas las muestras de cariño recibidas. Su paso por Almagro no queda aquí, y es que el Brujo se subirá a los escenarios con el espectáculo Dos Tablas y una Pasión entre los días 24 y 26 de julio, a partir de las 8 de la tarde, en la antigua Universidad Renacentista. Esta obra, dice el protagonista, es su mirada personal de los clásicos y su relación con el teatro, pasión y conocimiento.